Y que siga la fiesta Y es Rubí Esmeralda la que da continuidad a la parte musical de este programa Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de restar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es santa que hasta Dios te adora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Y acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es santa que hasta Dios te adora Hasta recomiendan que para las penas Que se asusten Que se ahuyenten Que cantemos Cantemos o con el pan, dicen ¿Por qué con el pan? Si, que comiendo Se te espantan las penas No, no creo El pan Fíjate que para quienes padecen De exceso de peso O que van viendo que su ropa ya no les queda Lo primero que les recomiendan Es que dejen el pan Bueno, que no abusen, ¿no? Sobre todo el pan de dulce Que es el que tiene un cintín de azúcar Ay, tan rico que es Yo veo el que recomendamos aquí de la panadería esa Allí en Insurgentes ¿Cómo puedes dejar de comer esas contas? Sí Pero no, no, no Muy peligroso Bueno, mis amigas y compañeras aquí lo pueden constatar Si te dicen O come pan o come tortilla Si va a comer pan No coma tortilla Porque muchas veces Comen tortilla y pan Entonces le dicen No, no, no Pian pianito Poco a poquito No, además Si te fijas cuántas tortillas se come alguien En determinado platillo Vemos que es una exageración No, no se trata de reponer el pan con la tortilla No, no, no Lo que más daño hace es el pan dulce Y el pan de harina blanca Refinada Pero el pan dulce es el que se debe suspender Pero de inmediato Dosificar Sí Exactamente Porque puedes comer dos tortillas, por ejemplo Y un pan Nunca te quitan completamente el pan y la tortilla Son esenciales para nosotros porque nos dan energía Entonces tampoco es quitar completamente esos dos El pan y la tortilla Pero con moderación Si comemos cuatro, pues comernos dos Y si comemos dos panes, pues nada más la mitad Disfrutarlo No comernoslo así Con chocolate Además ahora han sacado unas piezas chiquitas Muy así Sí Baratas también Como las de la iglesia Ajá Sí Sí, pero de dulce puede ser una El pan bendito Una conchita, una donita Un bolillito Un bolillito, sí No, no No se conforma Hay quien le quita totalmente el migajón Deja la pura cáscara del bolillo Y entonces sí Ya no es tanto pan No Aunque le pongas chilaquiles O tamano O chicharrón Fíjate que en casa nos ha dado buen resultado No compramos mucho pan de dulce Dos o tres piezas Y mucho Para desayuno y cena Pero lo partes en cuatro Y puedes disfrutar Con un pedacito queda saciado No necesitas más A mí me hicieron una recomendación La nutrióloga Porque estoy gordita Entonces me dijo Si se va a comer dos tortillas Con un arito Páselos Y que sean a la mitad O sea, disminuir el tamaño ¿Por qué? Porque visualmente yo digo Son dos tortillas O el pan de dulce El pan bolillito También más chiquitos Y un plato En lugar de que sea un plato normal El más chiquito El de postre ¿Para qué? Para que por los ojitos Entra la saciedad Me dijo Si usted piensa que se está comiendo Este, tres platos de sopita Sí, cómanselos Pero en un plato más chiquito Una de nuestras compañeras Terminó su carrera En Ese tema del que estamos abordando ahí ¿Cómo es tu carrera? Nutrición humana Nutrición humana ¿Y tu nombre? Anaí ¿Y Anaí nos va a dar una opinión? Bueno, lo que pasa con el pan No tanto es el problema Sino que es una harina refinada Entonces, eso hace que nos suban Los niveles de glucosa Por eso, lo tomamos con moderación Pueden comer pan de centeno De salvado de trigo O de algún cereal integral Ándale, sí Hay panes de eso Y la porción pues tiene que ser chiquita Porque a veces nos comemos Dos bolillos O un pedazo muy grande de pan Ese es realmente el problema Que no controlamos nuestras porciones Además, hay otro tipo de pan Ese que se hace con la semillita ¿Cómo se llama? El de sémola de trigo ¿De linaza? No, no ¿Ah, de amaranto? Amaranto También hay de amaranto Hay de avena Y de amaranto no es tan agresivo No es tan agresivo Porque al ser un cereal integral No se va directamente a la sangre Esa glucosa cuando la comemos Entonces, si vamos a comer pan Pues una porción pequeña Yo les recomiendo medio pan Pero ya no tortilla Si van a comer tortilla Pueden comer Tortilla de maíz Dos piezas O si quieren comer Tortilla de nopal Se pueden comer hasta tres Que tienen un poquito menos de carbohidratos Tortilla Buena Y pues Esa es su profesión Sí Por eso Es una experta Hablando de esa recomendación Oye Y ahora hay De esos panes integrales De linaza De Del otro De salvado Hay panes Y son riquísimos Sí, son muy ricos A veces no los encontramos tan fácil Pero ya he visto que en muchas panaderías caseras Los mandas a hacer Y ya nada más dices Quiero de avena Quiero de centeno O combinados con algunas otras semillas Como de girasol Entonces sí es más opción El de amaranto es muy rico Sí A mí me gusta mucho el de amaranto Sí, también es muy rico Y tostados también saben más ricos que los otros Ándale Con ajo Con ajo tostadito Hay el pan de ajo Ahí se me puede comer cinco Pero casi todos los panes que traen ajo Son de harinas refinadas Si encuentras uno integral Pues sí te puedes comer Dos Chiquitos Mira, nosotros que estamos criados con tortillas y pan Desde chiquitos Me acuerdo que a mí me quisieron quitar Pues la tortilla un tiempo, ¿no? Y me dijeron A ver esta tortilla No, yo no quería Yo veía las tortillas Porque delante de ti no deben de comer Las personas tortillas Y yo estoy a dieta, ¿no? Espérate que Yo creo que ya encontré la solución Si no puedes comer pan, come churros Gabriel Flores Mora Pueden comer de todo Solo hagan ejercicio Pero si siempre están sentados Contrólense Ay, tan rico que es estar aplastado Ah, así es Gracias Amén Gracias.